¡Adiós! ¡Adiós! Es aprenderlo en los acordes Tendríamos el primer acorde que es el acorde de Sol Para Sol pisamos la cuerda 3 espacio 2 Cuerda 1 espacio 2 Y cuerda 2 espacio 3 Sol Ahora vamos a hacer el acorde de Si menor Para Si menor hacemos una cejilla completa en el espacio 2 Y pisamos la cuerda 4 espacio 4 Si menor Lo es Ahora vamos a hacer el acorde de Re Para Re pisamos la cuerda 4 espacio 2 Cuerda 2 espacio 2 Y cuerda 3 espacio 2 Re Luego vamos a hacer el acorde de La Para La pisamos la cuerda 4 espacio 2 Y la cuerda 3 espacio 1 La Y el ritmo sería Entonces hacemos Rasgueo, hacia abajo, arriba, apago y abajo ¿Listo? Abajo, arriba, apago y abajo Rápido sería Pueden al final poner un apagado O sea, abajo, arriba, apago, abajo y apago ¿Listo? Para que suene como con más sabor Sería entonces Sol Dos veces en cada acorde hacen el ritmo Y en La Sol Si menor Re La Y eso sería toda la canción, amigos La verdad está bastante sencilla Así que espero que puedan sacarla y poder escuchar sus versiones de ella Cuando las canciones son bastante sencillas A veces yo como que digo ¿Será que es necesario hacer un tutorial? Pero luego muchas personas me la piden Y por eso la comparto Así que si ustedes tienen dudas, aclaraciones o demás De todas maneras, escríbanme a mi Instagram Porque entiendo que muchas personas apenas están comenzando a tocar este precioso instrumento Así que para ellos es completamente nuevo Y por eso de pronto piden un tutorial de una canción tan sencilla Pero bueno, a mí me agrada compartirlo Y pues que ustedes puedan sacar las canciones Mi Instagram es También recuerden suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo Activan la campanita Y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana Ahora sí que tengan momentos súper listos el resto de su día ¡Chao! ¡Bye!